En la noche de gala de la fiesta del aniversario de los bomberos, Carlos Melina, la verdad, un lujo, veamos. Así es, bueno, bueno, justo la invitación de Gustavo Galeto para venir a participar junto a mi compañera acá Melina, así que bueno, muy feliz de estar en este aniversario más de los bomberos. Melina hicieron un lío bárbaro, ustedes nos dijeron, no, vamos a bailar tango y veíamos un tango muy estilizado y de pronto explotaron un montón de género musical. Y sí, hay que variar un poquito así la gente entra ya en el ambiente de la fiesta, es así. Sé que ustedes están, bueno, propiciando la enseñanza del tango en Jesús María. Así es, hace ya casi tres meses que estamos laburando juntos y bueno, tuve la suerte de conocerla por internet, por Facebook, así que la veía, la veía siguiendo, digo, bueno, la voy a invitar. Así que bueno, hace tres meses que estamos, ahora el miércoles cerramos en Jesús María. Y es una dulce presencia porque viene de Arroyito. Así es, así es, de la ciudad de La Golosina. De La Golosina. Bueno, y estás formando parte del ballet municipal de Córdoba. Formo parte actualmente del ballet municipal de Córdoba. Y antes, bueno, del ballet municipal de Arroyito, donde soy. Claro, claro. Sí, tal cual. Hace una buena pareja, la verdad que muy linda. No, la armonía visual, este, muy, muy interesante. Así es que, a ver, metal de paradera. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, al canal, al chicos y gracias por... Gracias, gracias a todos y a Carlos principalmente por esta posibilidad de traerme y ahora, bueno, compartir escenario con él. Bueno. Gracias. Abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!